¿En qué nos benefician aspectos fundamentales que tiene usted en la problemática de la seguridad lo que se propone modificar en el código? Y mire, sin entrar en tecnicismo, ¿de qué estamos hablando en la modificación del código? Para que la gente entienda que es un articulito. Bueno, ese artículo lo que hace es poner el ejemplo de acciones, el juicio hipotético del deber ser, decía Kelsen, es confrontar contra todo el ordenamiento jurídico una acción. Que lo que está haciendo es mediar nada más y nada menos que la convivencia de una sociedad. Entonces, por ejemplo, dentro de las deudas del debate, la cuestión de género. El otro día discutía con una persona y me decía, bueno, ahora la cuestión de género está de moda. Yo le puedo garantizar que no está de moda, es una problemática que nos ocupa a todos, es un debate que también nos debemos, que es transversal a toda nuestra sociedad y tiene que estar el debate en el código penal. Y hay algunas cosas que hay que superar, ¿no? Porque cuando nos dicen de la seguridad, muy bien, tiene el botón antipánico, todo bárbaro. No va a ser ni el primero, ni ojalá que haya sido el último caso, que pese a la restricción perimetral que le puede dar la justicia, pese al botón antipánico, todo esto, si no se controla de otra manera, si no hay otra forma de encararlo, aquel que tiene la restricción y todo, pero es violento de por sí, comete atrocidades. Porque se actúa después cuando mata a la mujer. Mire, Santo, está dando exactamente en el punto. Yo vengo discutiendo con la justicia las consignas policiales. Automáticamente, ¿qué me dicen? Pon un hombre en la puerta. Le digo, está cuidando la puerta. Resolve la cuestión de fondo. Nosotros tenemos consignas desde el año 2011 que tiene la policía. Desde el año 2011 hay que resolver la cuestión de fondo. Y el que es violento tiene que ir preso. Claro. Porque es riesgoso para terceros. Pero eso lo dice el código. Ahí está. Porque el código este tiene que ser tan taxativo, le gusta decir a la gente. Taxativo. Que no puede permitir una interpretación. Vamos a los menores, que usted decía el temor. Un menor que tiene un arma, que tiene un arma, es peligro para él y para los terceros. El código dice que una persona que es peligrosa no puede estar en libertad. Acá, un menor ingresa con un arma, entra por una puerta y sale por la otra. Pero, inclusive, el propio sistema pone en riesgo al menor. A ver, yo con esto no estoy diciendo que tiene que tener el mismo tratamiento que un adulto. No. No tiene que ir al sistema carcelario que va un adulto. Lo que no puede ser todo lo mismo. Digo, nosotros el otro día, es un caso conocido, un auto que se habían robado, unos menores de la provincia de Buenos Aires cruzaron aquí a Capital. Y un accidente. Un accidente y murió un nene de 16 años. Sí. Y se salvó la persona que manejaba el auto, que estaba en verde, que pasaba de ahí por la avenida. Una persona que cruzaba, otro que estaba estacionado. Digo, ese chico, que hoy no podemos saber si tiene antecedentes porque la ley no permite, porque se estigmatiza, porque... Digo, si tenía reiterancias en el delito, el sistema lo que hizo es volverlo a poner en el mismo lugar. Lo vuelve a poner en el mismo lugar, obvio. Entonces, no puede ser que no haya consecuencias para el que las hace.